Bacilón A la china tremendo apretón A la rubia hay que darle un besito Pero todas dos son el vacilón Bacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Bacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Una sueña con capas de armiño Otras quieren un televisor Hay algunas que piden un castillo Pero todas gozan del vacilón Bacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Bacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Una tiene una cara bonita Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas, las hay delgaditas Pero todas gozan del vacilón ¡Gracias! ¡Gracias! Bacilón, qué rico vacilón Bacilón, qué rico vacilón Cha 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 cha, cha 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 Bacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, cha 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 Bacilón, qué rico vacilón Bacilón, qué rico vacilón